...me miran, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa... ...es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras, de puro corazón, me muero con tu sonrisa... ...es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras...